Ligeras ganancias este jueves para el IBEX 35 que cerró con una subida del 0,38 y se consolida sobre los 8.800 puntos en una jornada particularmente positiva para Telefónica, Banco Santander y las eléctricas que ayer fueron el principal lastre para el selectivo. En una jornada hoy que ha sido de consolidación de ganancias de las últimas sesiones tanto en Estados Unidos ayer como hoy en los mercados europeos. En el IBEX 35 Endesa ha sido el valor más alcista con una subida del 1,8% al cierre. Le siguieron Telefónica y Santander con subidas del 1,6% al cierre. BBVA ha sido también protagonista de la jornada no tanto por su actuación en la bolsa de hoy que ha cerrado con un 0,7% de subida sino por anunciar que inició una investigación interna sobre la supuesta contratación de una empresa vinculada al ex comisario Juan Manuel Villarejo que se dedicaba supuestamente siempre a la investigación de periodistas y empresarios. En el lado negativo de la jornada Siemens-Gamesa, Amadeus e IAG han sido los tres valores más bajistas e Inditex y CaixaBank han sido realmente los principales lastres para el selectivo hoy. En Wall Street ahora mismo cotiza con ligeras ganancias a la espera de lo que pueda declarar hoy el presidente de la Fed, Jerome Powell y ante las últimas noticias que puedan llegar sobre las negociaciones entre demócratas y el gobierno de Donald Trump sobre la financiación del muro entre México y Estados Unidos que tienen bloqueada la administración desde hace 20 días ya en Estados Unidos. Pueden seguir informados